Explotados, excluidos, descartables, pobres, sin futuro, precarizados. Así nos quiere el capitalismo. El trabajo informal en el mundo representa el 60% del total y más del 70% entre la juventud. Además, se calcula que por la pandemia se perderán 400 millones de empleos en el mundo. Los capitalistas usarán esta enorme masa de trabajadores sin empleo para bajar salario, quitar derechos y precarizar aún más el trabajo. ¿Se lo vamos a permitir? En el ámbito educativo, 706 millones de estudiantes no tienen acceso a Internet. Casi mil millones no tienen computadora y uno de cada dos jóvenes tiene problemas de conectividad. La pandemia expuso la enorme brecha social y tecnológica. Hoy, la educación en el mundo es un privilegio de unos pocos. El ataque contra la juventud estudiantil y trabajadora no tiene fronteras. Nuestra respuesta, tampoco. Este sábado, jóvenes de más de 30 países de los cinco continentes, convocamos a un foro mundial de juventud sobre precarización laboral y educativa para unir todas nuestras luchas en una sola. Rebeldes, combativos, libres, revolucionarios, socialistas. Las vidas jóvenes importan. Es hora de dar vuelta a todo. Sumate.